El gobierno de Nicaragua comprometido en continuar brindando una educación de calidad envió este viernes los primeros cinco camiones con 27 escuelas prefabricadas para la costa caribe norte y sur, sector minero, jinotega y huaco, que fueron azotados por dos fenómenos naturales. Según Henry Jaime Sánchez, responsable de infraestructura escolar del Ministerio de Educación, son 80 aulas las que enviarán a estos puntos del país y se han destinado 13 brigadistas, las encargadas de ensamblar las aulas que tienen una capacidad para 35 alumnos. Nosotros como gobierno tenemos que responder a lo inmediato garantizando el inicio del año escolar 2021 a todas las familias nicaragüenses, a todas las comunidades, de tal manera que vamos a instalar esta aula, un total de 80 aulas en todas las comunidades de la costa caribe, sector minero y costa caribe sur, para que nosotros podamos garantizar que los niños el primer día de clase, primero de febrero, puedan tener un ambiente digno y seguro, de tal manera que no interrumpamos ver del ciclo escolar y que garanticemos una educación de calidad en este año victorioso 2021. Las 80 aulas prefabricadas tienen una dimensión de 6 por 8 metros, tienen una estructura metálica y con una capacidad para 35 alumnos. Pueden atender a 35 niños en cada aula, en ambos turnos o modalidades. Este asamblaje nosotros lo tenemos calculado por un tiempo estimado de 10 días por aula y en dependencia de cada centro escolar, nosotros podemos tardar, el centro escolar más grande, de verdad, tiene 5 aulas, podemos tardar hasta 15 o 20 días y los demás centros en 10 o 12 días. Para este 18 de enero finalizará la distribución de las escuelas prefabricadas en los puntos vulnerables que fueron azotados por los fenómenos naturales y serán inaugurados el primer día de clases. Amanda Pérez, Crónica TN8 Crónica TN8